Hola y ocho frikis, bienvenidos a este necosas número 717, la camiseta semanal. Bien chicos, hoy os presento una camiseta de Dragon Ball, es muy nueva, me encanta, me queda así un poco apretada, con lo cual se me marcan un poquito lo que viene a ser los pechitos. Y por detrás, voy a ver si consigo grabarlo. Y por detrás, no sé si se ve, estoy utilizando un paro de selfie, no sé si está centrado, pero bueno, da igual. Este pedazo logo de Dragon Ball. ¿Se ha visto? Y nada, si tú también tienes esta pedazo camiseta, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.